Y en el Senado de la República hubo reacciones sobre esta posibilidad de reformar leyes secundarias en materia electoral. Hablan senadores de distintos partidos. Como fortalecimiento de la democracia en México, es necesario llevar a cabo una reforma electoral que garantice que no se van a llevar más fraudes electorales en el país. Y ese compromiso lo tenemos vigente. Usted me pregunta, ¿la fracción parlamentaria de Morena es leal al presidente? Apostar a la modificación legal en contra de la Constitución es apostar a los conflictos electorales, desde ya. No se puede modificar una ley que sea contraria a la Constitución. Infelizmente lo hemos visto en varias ocasiones y ha sido la Suprema Corte la que ha tenido que corregir la plana. No es un traje a la medida de los presidentes en turnos. El INE es una institución de las mexicanas y de los mexicanos de la democracia de México. No es posible tener un retroceso y menos intentar, como lo señaló el presidente en la mañana, pues por la puerta de atrás hacer algunas modificaciones en las leyes secundarias.